Ojalá que nunca pare el diri de sonar, pa' que siga el baile Dímelo mi gente, estamos aquí, behind the scenes DJ No Pare, Farruko Bar, Priaya Lenny Ponce la DJ Sayo Yo soy DJ No Pare Remix Dalex Muchacho, Marrompe Nati, Natacha Yo el combo completo, dirigido por Fernando Lugo Tú sabes, estamos aquí, activo Rich Music, panel music en la casa Posiciones, 3, 2, 1 Suena mi canción y me pongo bien sata mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ponce la DJ Pimings, DJ No Parle, ni Tabarra, su pick Poniendo su granito de la realidad en este skin Dice que termina las 3 Pero yo le pagué Pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare El DJ va a sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las 3 Pero yo le pagué Pa' que siga las 10 Dale a el DJ que me ponga la de otro trago danach que cantas heches y ese que es de que yo le pago Ya va, ya Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten, no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Si y no pare, se te sube el traje y el burin se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Donde están las niñas que se van a tobar Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran las horas Estamos aquí en el video del remix de DJ No Paren El marito Justin Kille El dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Estamos aquí behind the scenes Dale, DJ No Paren Ringo Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Dale, ponte, le detrás Y agárrale el pantalón